Se llega el fin de semana Listo para cotorrar Con mis botas y sombrero Yo me voy a parrandear Las cumbias y los guapandos Que me ponen a gozar Con la niña más bonita Es con quien quiero bailar Escuchando las noteñas De cordial y saxofón Siempre siendo buenas mezclas Que llegan al corazón Él es el número uno Es un DJ muy perrón Tú lo conoces muy bien No tiene comparación Su talento y su carisma Lo han llevado donde está La humildez y sencillez Su clave para triunfar Es el más tonado por el YouTube DJ Elfonsín El más popular en el Facebook DJ Elfonsín Uno, seis, vía y vía Es el chaval Es un camarada de corazón Y sube la mirada y vende A la música De Álvaro Montes Ay cachorra No se me agüiste Mi callo siete Y hoy de lo más este guapandón Zapateña y el bonito a mí La colonia Buenos Aires Una que lo vio crecer Vivido desde chiquillo En que tomas tu poder Nunca pienso que ese sueño Hoy fuera una realidad Subiendo como una espuma Nadie lo puede parar México lindo y querido Allá lo quieren bastante Y en los Estados Unidos Ya llegó para quedarse Ese me ha sonado por el YouTube DJ Elfonsín El más popular en el Facebook DJ Elfonsín Uno, seis, vía y vía Es el chaval Es un camarada de corazón Es un enemigo de corazón Y como no bailan en lejas Y hasta la ciudad de Denver Nos vamos al fuzil Y regresamos a Chihuahua Zacatecas La gente de Guanajuato San Luis Potosí Y por supuesto El Estado de México La gente de Guanajuato 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 La gente de Guanajuato